Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a ver una novedad que es la nueva versión de WINE o de WINE 1.6 con, según dice la noticia, más de 10.000 modificaciones y la verdad es que se nota se nota al ejecutar aplicaciones en WINE como os voy a mostrar en microsoft word se nota gráficamente los gráficos mucho más limpios y fluidos os voy a mostrar la versión de WINE novedosa porque puede ahora puede imitar hasta windows 8 antes sólo llegaba hasta windows xp pues esta nueva versión llega hasta windows 8 puede emular a windows 8 y ha mejorado o lo voy a resumir porque tiene tantas novedades en la interface en los gráficos en los textos y en las fuentes en definitiva en el audio y vídeo las aplicaciones que se ejecutan ahora con WINE con esta nueva versión 1.6 se ve mucho mejor más limpias y con mejor resultado vamos a ver otro ejemplo de aplicación por ejemplo otro programa de la suite de microsoft office que lo he instalado sólo para ponerlo como ejemplo porque yo no lo utilizo de hecho es legal con licencia cuando se agote la licencia que no va a dar tiempo porque lo voy a borrar antes pues me quedaré sin él pero para que veáis lo bien que funciona voy a ejecutar el excel por ejemplo es para ver los beneficios de wain ahora he probado y instalar el 2013 y el 2013 no me deja lo he intentado no sé si es porque no he podido con play on linux se tendrán que porque los programas que utilizan wine como play on linux o crossover se tendrán que actualizar a esta nueva versión de wine bueno y sin nada más ya habéis visto el resultado de la novedad os voy a decir cómo instalar lo que es lo interesante resulta que en la página oficial de wine que es wine hq todavía no está no está en los repos en el paquete de instalación la nueva versión entonces voy a instalar screen key voy a a instalarlo no a activarlo para que lo veáis en pantalla escribir tengo que hacer una pequeña disculpadme un segundo pero para lo que tenía pensado tengo que hacer una breve acción sobre la marcha esto son las cosas que tiene el directo qué como acabo de reinstalar raring ring tail pues tengo muchas cosas que no recuerdo que tengo que reinstalar y las tengo pendientes y la iré viendo sobre la marcha pero nada esto es una minucia esto es para poder ejecutar mi comando mágico escribir en el terminal ya puedo para escribiros los comandos que son sudo ad apt repositori ppa dos puntos ubuntu guión wine barra ppa barra ppa enter así añadiríamos el repositorio sudo apt get update como siempre y sudo apt get install con dos l's no tres wine seguido 1.6 y luego viene el en el manual que hay que dar hay que aplicar el comando sudo apt get install es decir instalar el repositorio winetrix pero como en otras ocasiones me ha pasado pues en esta igual no es necesario instalando wine directamente se instala winetrix pero vamos si queréis hacerlo no pasa nada pero no no es necesario reinstalarlo pues nada os dejaré los comandos en la descripción del vídeo para que tengáis esta última versión de wine que es interesante tenerla para emular programas de windows con más amplio espectro porque ya si admite la emulación de windows 8 pues ya es mucho pues nada más hasta aquí con una buena noticia un saludo y hasta el próximo vídeo amigos o s r a